a mi gente de youtube comandan por ahí pues aquí vengo yo con un nuevo videíto que estamos haciendo esta serie para maquillajes de principiantes y ya como ustedes saben las que me ven en mi canal pues ahí estamos mis niñas y miren me colore el cabello un poquito ni un poquito cabello como va creciendo y bueno este mis niñas aquí tenemos esta espuma que vamos a empezar desde cero este videíto y miren es esta espuma que la vamos a estar haciendo vamos a darle ahí vamos a darle y miren la diferencia que hace esa crema de verdad que a mí me encantó esa crema porque yo siento que me deja como muy este mis partes flácidas que yo tengo me las deja como muy rígidas y también agarre esta que es de esa marca niñas artist y no sé cómo se llama miren si ustedes la ven bien artist y este es de esa marca se las compré es una muchachita que vende productos de eso y me estuvo promocionando de eso me vendió esta y está que según es la roja para reafirmar la piel que también la vamos a estar poniendo un poquito para mi cabello ahí para que no se esté manchando nos está manchando mucho ese color de cabello que me encantó niñas le puse un absoluto es con un color terracota un color así este ahorita no me lo ven bien porque está mojadito me lo acabo de lavar me lo acabo de poner el color y me lo acabo de lavar bueno ahí yo le voy a dar usted una media peinadita no más para recogérmelo porque vamos estamos poniendo una peluquita niña al final le vamos a dar otro estilo a este maquillaje y este vamos a hacer un maquillaje y rápido rápido para que ustedes se vayan de paseo en el día ahorita ya estoy haciendo este maquillaje en horas de la noche estoy solita aquí pero se lo voy a dejar porque va a ser un maquillaje para el día bueno y creo que ya pasó el tiempo de esto lo voy a retirar y bueno ahí estamos ya está mi piel vamos a poner este spray hidratante es de rosas y bueno ahí ustedes le ponen estrellito tengo este primer que es de camelia lo compré si lo ven ahí no sé si lo van a ver bien dice que es de camelia lo compré este creo que me salió no recuerdo bien para no mentirles creo que me salió en un paquetito de eso de ips y si no estoy mal un paquitito de eso te dice y miren ahí yo le doy todo y hoy todo para que este no nos quede cuarteada la base o cualquier cosa nos hidratamos bien nuestra carita bueno ahí estamos vamos a hacer para buscar su tapa y entonces ahorita voy a poner un poquito de esta que es para este es para este estas ojeras que según es que esta cosa le tengo que dar así porque yo siempre ya trabajo una noche siempre me van a ver esas ojeras pero necesita esto creo necesita paciencia y yo siempre les hago un maquillaje a la carrera entonces este ahí estamos miren bueno que le tenemos ese espejito en las manos y miren hay con una navajita ustedes si ven que van a hacer un maquillaje de las niñas que tiene muy peludita si aunque ya no les gusta depilar ya le pueden preguntar te puedo este cortar un poquito para que se le vea más saciadito y yo siempre me corto dos pelitos no tengo mucho porque ya me los corte pero ahí estamos entonces ahí ya se secó y todo eso esas cremitas que pusimos entonces vamos rápidamente rápidamente andamos buscando un peincito para mostrarles con algo diferente con un pedacito de té que ustedes se puedan poner ahí pero este que está bien dudo de cortar los niños y no quiero perder tanto tiempo porque quiero hacerle este videito un poco más rápido porque no quiero que se me aburran con mis videitos si ustedes niñas este están allí se van a suscribir a mi canal por favor háganlo este yo estoy empezando a hacer esto así para que ustedes no se compliquen la vida con esos maquillajes entonces ahí vamos a ponerme unos parchitos de estos para más rápido para más rápido y no tenerla yo ahí esperando estos parchitos están muy bonitos ok ahí están ahí ahí está ahí está entonces miren ahí voy a empezar a yo a rellenar mis cejitas ustedes pueden agarrar las este las cosas de sus cejitas que tengan mamá que yo como estos son más prácticos me gusta comprar de estos pero también la pueden hacer con una brochita con cremitas de esas que hay de pomaditas de esas y este y ahí está ahí me pasa un poquito pero ahorita lo arreglamos ok así que ustedes no le tengan miedo al maquillaje miren ustedes ahí las peinan al gusto no se preocupen si las ven así ahorita las delineamos y si las queremos hacer más obesitas nosotros fácil buscamos rellenando donde quiero que tenga más si lo ven entonces con la puntita del este ustedes le rellenan ahí miren suavecito ok ahí está ahorita lo arreglamos no se preocupen miren miren ahí se me ve un poquito marcadas entonces vengo yo y agarro el cepillito de verdad que la sensación de esta crema niñas que que este que me lavo la cara es muy muy delicioso se siente mi piel como firme no sé cómo decirles como si si se levantara mi piel de verdad y este ahí están bueno la voy a dejar que se sequen un poquito para rellenarlo déjenme agarrar el espejito gracias mis niñas por estar ahí por acompañarme en estos videitos de verdad de verdad muchas gracias este ahí está miren ustedes le van limpiando este comprensión o de estos niñas siempre compran ahí tiene una piel que te pegar comprensión o de estos este para que este que esté un poquito más claro de lo que de la piel de ustedes para que hagan sus cejitas las delineen y no les cueste mucho porque así tienen que andar buscando a veces uno tiene que andar buscando esas brochitas para delinearlo y con este es muy fácil niñas solo lo usan lo limpian y lo vuelven a guardar es más fácil así que ustedes compren si no tienen la oportunidad de comprar estos pues entonces usen sus brochitas nomás las limpian cuando terminen y ya es todo ustedes saben que nunca falta ahí que nos salga a decir porque enseñas eso pues los maquillajes tienes que enseñarlos uno desde como empieza uno a como termina no solo le vas a empezar a enseñar a las personas este la parte bonita de los maquillajes porque si no cuando se equivoquen todas frustradas no todas frustradas no tienes que enseñarle tal y como bueno y nenas no sé que no me critiquen las que me critican porque la realidad de los maquillajes esto es así que nadie que me venga que es perfecta que este que el otro no aquí no somos perfectas todas y así como aprendieron ustedes con con este así aprendieron ustedes igual que nosotros así que mis nenas este ustedes no se agüiten no se agüiten se encuentran esta gente que les quiere bajar la moral no 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 mis nena no se me agüiten por favor miren ahí está se me vea un poquito más redondita esa pero ya le di una esquinita ahí arriba y ustedes la pueden medir su ceja como dijimos que nos falta un pelito ahí si ustedes quieren ahí se lo buscan y se lo ponen miren no hay nada del otro mundo no hay nada del otro mundo que ustedes no puedan hacer ahí está y luego la arreglamos luego la arreglamos ya después porque vamos a poner la base todavía bueno ahí estamos mis niñas y vamos a hacer este un poquito rapidito esto porque ya se nos está yendo el tiempo rapidísimo vamos a hacer entonces vamos a buscar una paleta que tenga un color este clarito y le vamos a sellar ahí un poquito vamos a empezar a aplicar nuestras sombras nuestras sombras así que vamos a poner un color oscurito un color oscurito yo quiero un color más chocolate voy a usar este colorcito bien esta es la paleta de centuris chilán algo así chiclán chiclán ahí vamos vamos a hacer un color gris ahí para este poner un colorcito claro ahí porque también yo quería hacerlos esto entonces le vamos a dar ahí ok miren le ponen un poquito ahí y cierran el ojo y ahí está lo marcan si lo ven no sé si lo vieron entonces ahí nomás le limpia un poquito ahí van lo quieren subir un poquito lo suben lo van subiendo como a ustedes les va gustando si lo ven si lo ven ok ahí lo van subiendo como le vaya gustando a ustedes ahí está entonces le vamos a rellenar ahí pito ahí está le vamos a hacer del otro lado le vamos a hacer del otro lado ahí está se marcó cierran el ojo y ahí le dan espero me están viendo ahí le van subiendo a ustedes como les vaya gustando miren ahí le van subiendo a ustedes nada más se me fijan como les va gustando y ahí le van subiendo hasta hasta donde ustedes quieran le dan una pasadita para difuminarlo espérenme vamos a hacer esto ahí está ahí está le dan una pasadita ahí a su vez que tenía nada más para que no se le vaya perdiendo ahí está entonces ya saben que de un lado mi luz se ve bien rara ya ustedes ya saben eso entonces de una vez van haciendo esto van haciendo esto si lo ven van limpiando ahí ahí le puse hay mucho creo bueno está bien ahí en los demás se traten de difuminarlo ustedes si lo ven ahí vamos ustedes ahí lo van acomodando como a ustedes les va gustando ahí la van acomodando a como a ustedes les vaya gustando voy a poner un poquito de este colorcito aquí lo vamos a bajar un poco a difuminar ok entonces como ya le digo un poco ahí entonces vamos con lo nuevo con la brochita esa lo limpiamos lo limpiamos y lo vamos dejando como nos gusta ok si ven así oscurito le voy a recalcar ahí un poquito ok aquí veo que se me adelgazó un poquito le voy a dar ok ahí lo vamos a dejar y le voy a poner un poquito de más clarito ahí para que se vaya difuminando poquito ustedes ahí lo van viendo lo van difuminando como les guste si ven tiene un poquito más de claridad y ya no queda tan grueso ahí esa línea si lo ven ya saben que esta luz de este lado se ve un poco más clarita porque la luz que me no sé si esa luz está más clara está más oscura o no sé como como decirles pero entonces miren ahí está y este ahí está ahí vamos bueno pasar a enseñar con un color más clarito como está esa parte clarita le vamos a poner un poquito de glitter miren es esta paletita que tiene esos glitter y este dice que o es este está de beauty evolver que los o es no sé qué entonces le voy a poner un poquito de este glitter a ver cómo se ve y ahí lo van difuminando un poquito con su dedito si lo sienten que está muy grueso lo difumina cuando son esos grilles gruesos a veces si uno tiene que difuminar un poquito con su dedito para que no queden tan encimados ahí en esta parte de aquí le pueden poner otro más más clarito si lo ven un poquito aquí que creo que se perdió un poquito ok ahí lo voy a dejar y vamos a hacerle un diseñito a esto rápido porque ya se nos hizo el video muy largo voy a ir y agarro este glitter y le voy a dar déjeme quedar un espejo porque saben que es un delineador y si no lo uso bien la voy a arreglar todita ahí estoy haciendo como pequeños circulitos como dos C encontradas como dos curvitas como si fueran dos letritas C encontradas y debió de ser en dorado y rellenar ahí adentro como las cositas creo que se mira un poquito en dorado dorado pero le voy a poner unas como en blanquita para que se vea mejor el efecto ustedes ahí se las pone se las ponen del color que ustedes deseen yo nada más la voy a poner ahorita en blanco para que se las vean bien el animal prince que le da este efecto si lo ven rápido voy a hacer un delineado delgadito no quiero si ustedes lo quieren dramático está bien pero yo nada más les estoy mostrando yo siempre mi delineado lo empiezo desde atrás de la parte de en medio de mi ojo porque siento que le miren el delineado tiene que quedar delgadito de la parte de de la parte de mi ojo hacia adelante de la mitad de mi ojo hacia adelante ay perdón que no les estaba dando de la parte de mi ojo hacia adelante mi delineado tiene que verse delgadito porque por si tengo los ojos chiquitos y si me hago eso por eso entonces vamos a ver mi ojo ok y para los ojos chiquitos un tip que le voy a dar para los ojos chiquitos cuando maquillen esos ojos chiquitos como los tengo ya ya hombres chiquitos y caíditos ustedes le pueden dar una línea recta para simular que sus ojitos se le vean más grandes a la persona miren que bonito se ve si lo ven se ve muy lindo y vamos rápidamente a limpiar poquito el exceso que nos ha caído también una línea de agua blanca queremos dar un poquito de profundidad a nuestros ojos y le estoy poniendo el cafecito oscuro y lo combino un poquito con el negro para esta parte de aquí y le dan pegadito ahí a sus pelitos pegadito a sus pelitos para que no se le vea el párpado ahumado son estos de farmacia y salen muy buenos niñas miren las cerdas es bueno que sean así mira ya le di un poquito a mis ojitos le puse este y voy a poner mi base nada más poquito para hidratar poquito ahí entonces vamos a poner nuestra base y voy a empezar con esta base niña una base más oscurita que mi piel para que lo vean es esta de Too Faced y miren es esta base oscurita le voy a dar acá entonces voy a aplicar un poco ahí también voy a aplicar un poco acá así que ustedes dejen la forma que pueden combinar sus bases si lo ven ahí manchamos un poco la cejita pero no se preocupe porque la arreglamos ok ahí lo mezclan todo ahí las mezclan como ves que estaba aún oscura y una más clara ahí la mezclan toda miren voy a poner un poquito más aquí ahí como ya tenemos eso entonces me voy a agarrar estos le voy a poner poquito aquí ahí porque no se ha caído el cachetito que ya lo tenemos un poquito flócido aquí de colorcito entonces ahí voy a darle un poquito voy a dar un poquito de este colorcito que es rosalito rosalito bajito si lo ven lo llevo hacia arriba del huesito hacia arriba un poquito de corrector ahí para tapar esa ojerita que no está inflamada y le voy a dar un poquito y le voy a sellar un poquito ese poquito de base que te puse ahí con unos polvecitos blancos ustedes nos parece que ahí tiene muy poquito de oeste que pueden agregar un poquito más de este su color rosita si ese color rosita no les está gustando este que se dice de Jacqueline que les muestro y entonces este es un poquito rosita rosita pero bien está bien brillosito nomás que es un poquito bien le da uno más ahí en la esquinita de su cachetito y este oeste que le pueden poner azul déjeme que voy a sacar un poquito porque no quiero hacer redes porque es en polvo y quiero ponerlo ahí y luego le doy un poquito aquí si lo ven así se lo voy a mostrar cómo es estos chiquitos los ustedes los encuentran en la Walgreens en las Walgreens o donde quiera y es un brillo muy bonito miren miren son muy bonitos esos brillos quizás mi cámara no le hace justicia pero miren en la pinochita cómo se ve un poquito ahí como de brillito quizás no se notan bien pero ahí le doy un poquito de brillito vamos a hacer las pestañas niña tengo estas pestañas que son estas no sé de qué marca son son no marca Lash la verdad la verdad siempre me las pongo con los dedos y yo no les quiero mentir pero voy a usar este chusito voy a usar ese chusito para que no digan que solo le meto ahí las 5 ok ok no sé si esta tiene un poquito algo raro pero me la veo rara así que la voy a acomodar otro poquito mejor ya le dejamos un buen espacio mejor ustedes las prueban donde se le vea bonito porque se ven como a principios se me veía como esa cosa como si tuviera ahí una si tuviera ahí como un volando un pedazo de de la parte de donde pega la pestaña y se ven horribles mucha gente así las deja pero traten ustedes de acomodarlas que se vean bonitas que no se vea la tirita de la pestaña porque miren ahí ya no sé mira miren esta como la dejamos bien pegó perfectamente bien solita solo la clavamos ahí ya pegó y esto como entre más la manipule más se tarda uno para poner una pestaña entonces vamos a poner un labial este que siempre agarro ahí lo delineé mis amores ahora vamos a poner el labial que queramos tengo este así lo vi y le podemos poner un poquito más de pin ahí en esa parte lo pone rápida para que ustedes la ven como ahí tiene su ganchito para ponérselo ahí y ustedes lo pueden acomodar ahí se la pueden acomodar y miren que hermoso queda entonces si ustedes quieren se la pueden hacer ahí ahí está ahí no